hola a todos amigos estamos aquí en otro capítulo más de monster legends capítulo número 206 y bueno este va a ser un capítulo bastante cortito creo yo porque he estado malo estos días está básicamente en la cama así que de momento me he recuperado ya no tengo fiebre pero la garganta la tengo hecha me cago en la madre que me parió madre mía yo no sé si voy a poder siquiera hablar durante todo el capítulo vale ya estoy un poco mejor me cago en la madre que me parió tengo la garganta he hecho me duele un poco pero más que nada el problema es que tengo como como os digo como mocos como yo que sé la garganta medio tascada macho y me duele un huevo y no sabe y no consigo quitarme esos mocos de ahí del final de la garganta mucho que todo soy tal no sé la verdad no me ha apetecía tampoco estar un día más inactivo en el canal además me aburro y en mi casa porque llevo básicamente casi 24 horas durmiendo parezco el dios de la destrucción después de un letargo y pues me apetecía ya grabar vídeo y bueno para el capítulo de hoy lo que tenemos es básicamente que ha salido faraday el nemesis eléctrico que por cierto está súper mega o p lo he visto no le he visto todavía dentro del combate no he visto en la wiki pero ahora lo probaremos y tal pero seguramente me lo compré en más os quería preguntar qué os parece la idea de comprarlo me habéis dicho un montón de veces no que me compra siempre algún nemesis aunque sea y que lo arranque con elementium a ver eso está bien la idea es buena pero el problema es que yo no tengo elementium a punta pala tengo 350 y no y no voy a tener mucho más en el futuro tened en cuenta que el elementium se gana de varias formas primera forma ganando carreras de equipo la última no la gane pero bueno eso no es algo normal y corriente normalmente las gano vale entonces de ahí sí que iré pudiendo sacar elementium poco a poco el problema es que el de donde se suele sacar más elementium son de las fraternidades de comprar fit de comprar gemas como ya sabéis de vez en cuando ponen fraternidades de equipo y por cada miembro que compre gemas en un equipo le dan elementium a todos los demás pues bueno los equipos como ya sabéis millonarios ahí donde la gente se hincha a elementium yo estoy en un equipo con suscriptores y aquí como mucho me caen 50 elementium no me caen más si me cayese mucho 50 no en realidad me caen 15 no me caen más o sea si me cayese en 50 diría pues bueno mira no está mal la cosa es que los equipos estos super mega pro pues ya digo caen 300 400 incluso hay equipos que mil elementium en un solo día simplemente porque todo el mundo compra gemas así que de momento yo no voy a poder rankear mucho a faraday me lo si me lo compro lo lo rankearé al 110 no 110 sí porque serían 120 primero más 150 en 270 me llegaría vale lo podría arrancar al 110 me parece no muy buena idea porque gastarme el dinero entre un lm6 a 110 no me parece la gran cosa o sea que queréis que os diga me voy a gastar bastante dinero y no lo voy a poder realmente usar mucho en el pvp porque al 110 hombre al 115 120 vale porque al fin y al 10 sigue estando un poquito por detrás pero bueno seguiré ahorrando elementium si cada vez que tenga pues lo gastar en el nemesis si me lo compro si no me lo compro pues pues lo usaré para tanquerión o para lo que sea en fin voy a recoger por aquí este dacant y lo voy a subir de nivel que si gasto comida para el reto vale y este ataque no lo se lo voy a aprender no no se lo aprendemos por cierto sobre el tema de los cruces que alguna vez está preguntando que que me salió al final pues me ha salido un louis calibre vale de los cruces de tiempo limitado que por cierto me cago en social point que quitaron los cruces seis horas antes yo tenía pensado ponerme a hacer cruces incluso pagando alguna que otra esquema al final del evento y cuando me di cuenta lo habían quitado seis horas antes pero vamos menos mal que me di cuenta y no me puse a pagar gemas me di cuenta porque fijaros los últimos cruces que hice absolutamente todo me empezó a salir rau rau triza rau rau tarza peterza petriza triza roquila o sea todos 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 eran cruces súper cortos sean cruces que no es normal porque lo normal es que te salga lo que me salió al principio musu genio que algunas en breve yo siempre me he preguntado por qué mierdas sale un genio de dos monstruos legendarios uno de tierra y otro de planta lo normal madre mía tío la garganta como la tengo vale lo normal es que te salga lo que te sale aquí de forma natural un tarza p o sea monstruos de tierra de planta como estáis viendo y poco más y un fire sour que salió aquí en medio que no sé ni de dónde salió el fire sour de la chas de la chispa del fuego de su amor yo que sé tío donde sale ese elemento fuego pero tío lo normal es que salgan monstruos de planta y de tierra no entiendo muy bien a qué viene un monstruo de magia además el común de magia de un monstruo de tierra y otro de planta pero bueno son cosas el genio tío el genio común de magia siempre sale cada vez que ponen cruces durante tiempo limitado yo creo que lo ponen queriendo para joder porque es un común que tarda un huevo en eclosionar y al final te hace pagar más gemas porque si no no tiene sentido lo tienen que hacer así queriendo o sea yo dudo que eso salga sin querer lo lo han puesto queriendo además siempre salen un huevo de épicos que lo mismo de dónde sale un musu si es de agua y tierra pues yo creo que lo ponen por joder te ponen de forma predeterminada que el cruce te va a salir o el común este para la data un épico o un legendario en un porcentaje bajo que en este caso era o louis calibre o monkey así que eso pude sacar un louis calibre no me gasteje más al final así que pues ni tan mal pero bueno me hubiera gustado intentarlo alguna que otra vez así que me jodió un poco eso de que lo quitaran antes de tiempo según él está leyendo por ahí no sé por dónde lo avisaron ellos de que ya estaba desactivado pero yo no sé no sé dónde lo avisaron y luego según otra gente decían que los cruces nunca duran 48 horas o sea los cruces flash no duran 48 horas sino que duran un día y 12 no sé cuánto duran porque ni me fijé en eso lo que yo me fijé es que ponía en la noticia 48 horas y lo desactivaron seis horas antes así que no sé no sé qué es lo que hicieron pero no duró lo que se supone que iba a durar así que bueno los planes se me fueron un poco al gareta aparte de eso de que me puse a dormir y dormir ya digo casi 24 horas me levantaba cada ocho horas a mear y a cagar pero vamos después me metí otra vez la cama porque estaba malísimo tenía casi 39 de fiebre y me iba a explotar la cabeza así que no podía ni ver la tele así que lo que he estado haciendo estos días básicamente dormir bien he aprovechado el tiempo así que bueno vamos a ver el némesis de eléctrico vamos a ver qué ataques tiene y tal y lo vamos dejando por aquí porque es que no puedo más tío mira que no me encuentro mal ahora mismo en plan no me dure la cabeza no me dure nada pero la garganta dio la tengo mal no lo siguiente así que como que no puedo hablar mucho y me gustaría luego más tarde a ver si tengo un poquito de energía y se me quita la balsa esta que tengo la garganta para grabar algún vídeo más de dragon city de monster legends pero vamos que no no prometo nada porque es que no hay forma de hablar durante mucho tiempo entonces bueno el némesis este de eléctrico tiene tres formas como siempre no eléctrico el tierra y la oscuridad si me compro una estoy claro tengo muy claro que va a ser una de estas dos el de tierra o el de oscuridad porque el de eléctrico al fin y al cabo es como un beat o sea es la peor versión de todas la más barata también pero vale lo mismo que un beat solo que un pelín más fuerte diría yo pero vamos aún así yo me compro una de estas dos sobre todo la de tierra es la que me convence más entonces bueno básicamente este némesis está roto por lo siguiente la habilidad pasiva que subo que nos han puesto un voltaic aquí para poder probarlo bien supongo así que voy a ver fusta de tierra de faraday vamos a probar primero este ataque es individual tío se nos mola no tío yo quería un grupal no me gusta nada no me gusta nada pero que nada los ataques especiales individuales me gusta que sean grupales eso no me mola tanto pero bueno es un individual con arena movidiza y no que o no está mal pero bueno hubiera preferido que fuese grupal por cierto no han puesto de unas de fuerza no porque digo muy poquito veo que quita aquí y es por eso pues vale voy a hacer una cosa me voy a cargar al voltaic ese está guay el especial bueno está guay tú sabes no es nada del otro mundo no hace la animación digo voy a cargarme el voltaic para que se regenere y puedo dejar que ataque o creo que no ahora que me fijo o sea está bien esto te ponen un bueno es que no sé si yo creo que lo han puesto sin querer pero vamos te han puesto monstruos eléctricos y ya está pero o sea quiero probar la habilidad pasiva y no me dejan porque no llega nunca el turno del enemigo y básicamente lo que quería probar antes de comprarme lo era eso la habilidad pasiva pero bueno básicamente la habilidad pasiva dice anticipación cuando un enemigo activa una habilidad que tiene turno extra faraday tiene un turno extra justo antes los efectos de estado tienen un 35% de menos de precisión sobre él básicamente tiene como dos partes la primera parte es anti voltaic anti zaila anti mercurius anti barbatos anti timereo anti samael anti todo lo que tenga turno extra o sea es la cosa más rota que yo he visto en mi vida si si al menos funciona como yo tengo en mente que va a funcionar que es el enemigo hace un turno extra y faraday consigue un turno antes que ese turno extra del enemigo por lo tanto cada vez que hagas un turno extra le vas a regalar un turno al faraday encima va a hacerlo antes que tú por lo tanto te puede matar así que a mí me parece algo roto no lo siguiente y ya por si fuera poco le ponen que los efectos pasivos tienen un 35% menos de precisión sobre él porque why not puesto ya a poner los rotos lo ponemos no los rotos no lo siguiente partido por la mitad lo ponemos porque es que encima tiene medio baluarte o sea no es un baluarte porque no es un 50% pero coño le han puesto una probabilidad bastante alta de esquivar efectos negativos que eso es algo que da muchísimo por saco en pvp y en todos lados así que verás tú ahora que yo que utilizo a voltaic de atacante ya me puedo olvidar de subir de rango en el pvp porque me empezarán a salir faraday al 130 mañana mismo pero bueno es lo que hay así que eso una habilidad pasiva bastante rota que no podemos probar porque no dejan que que ataquen los enemigos pero bueno vamos a ver un poquito así por encima las habilidades tenemos por aquí un ataque de individual de 65 de daño que esto por ejemplo pues quita un cacho de energía y pone goteo que en este caso ha fallado luego tenemos otro ataque que provoca mucho daño porque tú no lo pones a ver y si pone insolación y quemadura la verdad que no está mal aunque no tenga mucho daño otro ataque individual que no queda y luego me parece que tiene un grupal que no sé si se lo habrán puesto que va no se han puesto tiene un grupal de 40 esta versión porque lo estaba mirando en la wiki vaya este ataque que falla tiene un ataque que es un grupal de 40 de no sé que ahora lo miro más vale que os lo diga la wiki porque aquí la verdad que no esto es un individuo el de 70 con noqueo y arena moviliza la verdad que bastante opetame vamos según está mirando la versión de tinieblas es la que más daño tiene fijaros 4900 de ataque y ésta tiene 4862 a ver la diferencia no es mucho pero bueno si nos ponemos a comparar un daño de una versión y de la otra está en la que quita más sobre todo en grupales porque éste tiene un grupal de 45 y la otra versión la de tierra tiene un grupal de 40 aún así a mí me gusta un poco más la de tierra porque pensad que la mayoría de monstruos con turno extra los que vais a poder joder con faraday son eléctricos si tienes ataques de tierra les jodes aún más porque éste los carga casi seguro de forma rápida y la especial estoy viendo que también es individual vamos para mí lo que está roto de faraday es la pasiva o sea que tanto la versión de tierra como la de oscuridad ambas están a tope a ver y esto sería está que para mí que era grupal tío cinturón siniestro por lo menos me pareció al verlo en la wiki bien un momentito oscuridad no es otro realmente infamous with ah bueno si sería éste sería éste este es el ataque que tiene grupal y luego no sé qué ataques tiene más interesantes que realmente es que por ejemplo de la versión de tierra tiene otros ataques interesantes que no lo han puesto porque tiene grupales y tal y aquí parece como que no tiene pero vamos en realidad así que tiene grupales lo digo porque a lo mejor alguno ve esto ve aquí o un individual o otro individual o otro individual o otro individual y dice o pues no tiene grupales sí que tiene grupales y demás tan fuerte en lo que pasa que son de categoría 3 y 2 en el caso de la versión de tierra tienes un grupal de tierra de 40 de daño con arenas movidizas y otro grupal de 40 con quemadura solar pero de tipo eléctrico que yo posiblemente le dejar de le dejaría los dos ataques los dos grupales uno de cada elemento para en qué momento tenga bien uno del otro luego le dejaría el ataque de categoría 4 si lo subo de rango que sería el látigo argiloso que básicamente un individual de 70 y posiblemente como cuarto ataque le dejaría estamina void no o bueno el de sambar más barniz no está mal tampoco no la verdad que tiene bastantes utilidades este monstruo si no tuviese esa pasiva sería una mierda ya lo digo pero del tirón sería una mierda sin esa pasiva porque al fin y al cabo sería un atacante no de mal y corriente pero esa pasiva es lo que a mí me parece que está más roto que rotín y es lo que le hace muy buen monstruo vamos yo por lo que estoy viendo me parece que ahora mismo es de los mejores némesis para comprar porque es que hace tanto counter a tantas estrategias es que incluso tú pones esto en defensa tío y se la puedes liar increíble a los típicos que hacen el combo de de metalicia con patrón y un atacante que hay muchos en pvp que hacen ese combo para ganar rápido y además es muy seguro porque si tienes un patrón patrón no perdón cloud cloud perdón que me he confundido si tienes un cloud al 130 con full grupales luego tiene metalicia full individual y un atacante que quite mucho con dos grupales eres básicamente más rápido que cualquiera que te podáis encontrar en pvp y este atacante al fin y al cabo haría counter a esa estrategia y no la podría vamos le darías un turno a faraday y teniendo en cuenta la fuerza que tiene te la va a liar y te va a matar a uno de los atacantes o sea uno de los monstruos y como sea el atacante la cagaste y aún así esa estrategia por ejemplo necesita dos turnos extra primero el que le das a cloud y después el que cloud le da al atacante por tanto son dos ataques que haría faraday antes que que tu atacante así que ya empezaría a fallar ese tipo de estrategia así que vamos no sé decidme vosotros qué opinas de comprarme el nemesis y debería de comprarme la versión de tierra o la de tinieblas a ver un poquito qué opináis y lo consultaré igualmente con el paypal de mismo a ver qué opinas de si me puedo permitir el nemesis o no ya sabéis que a mí no me gusta mucho el tema de pagar para en plan pay to win de voy a intentar subir de rango y tal pero bueno tampoco es que vaya a subir nada con el nemesis simplemente es para comprarlo para tener el único que voy a tener de hecho es el primero que voy a comprar si es que me lo compro porque samael también me lo iba a comprar y al final no me lo compré porque no me terminó de convencer del todo más que nada no me terminó de convencer porque como tengo tan pocas elementos es lo que digo es que pagar tanto dinero por un monstruo que al final no le voy a sacar mucho provecho pues tú sabes pero bueno por lo menos para un par de vídeos de review sí que puede servir así que nada madre mía tío por favor que alguien me corte la garganta voy dejando yo por aquí este vídeo perdonad la voz del inframundo que tengo ojalá estuviese mejor pero no puedo más no sé qué tomarme tío me voy a tomar un no sé un caramelo de menta o algo a ver si puedo grabar ahora otro vídeo porque ganas tengo pero no me da la garganta no me da en fin espero que os haya gustado el vídeo como digo perdón por la voz y nada nos vemos el siguiente vídeo adiós